PLSQL Video 7. En este vídeo vamos a tener en cuenta que en el momento que ejecutamos nuestros programas almacenados o que ejecutamos bloques anónimos se pueden producir errores. Y nosotros queremos que nuestros programas prevean las situaciones erróneas y capturen los posibles errores que se puedan producir durante la ejecución de los mismos. Tenemos que distinguirlo de los errores de compilación que son los errores que suceden cuando compilamos nuestros programas. Entonces debemos depurar siempre nuestros programas averiguando qué errores de sintaxis hemos cometido y para ello nos puede servir el comando software. Estamos hablando de errores de ejecución, es decir, los errores que se producen cuando ejecutamos, invocamos a nuestros programas almacenados o bien cuando ejecutamos los bloques anónimos. Cuando se produzca un error durante la ejecución de un programa, el control de programa salta de forma incondicional a la sección de excepciones y mira a ver si hay un gestor de excepciones correspondiente al error que se ha producido. Si es así, se ejecutan las instrucciones que están incluidas dentro del gestor de excepciones y el programa termina correctamente. Si no hay gestor de excepciones correspondiente al error que se ha producido, mira a ver si tiene un gestor genérico de error. Si tiene un gestor genérico de error, se ejecutan las instrucciones que hayamos puesto en el gestor genérico de error y el programa termina correctamente. En caso contrario, el programa finaliza dando un mensaje de error que se detecta desde el entorno de llamada del programa. ¿Qué son las excepciones? Pues las excepciones es el mecanismo que abre el SQL para capturar errores en ejecución. Esta parte de gestor de errores, captura de excepciones, es opcional. Si la ponemos, empezará con la palabra reservada excepción y finaliza con el EN de programa. Es decir, está, aquí lo tenemos, después de la sección de instrucciones, de sección de ejecución y antes del EN que cierra el programa. Esto que está aquí son nuestros gestores de errores. Vamos a la transparencia anterior. Para gestionar un error debemos conocer cuál es la excepción que está asociada a ese error. Lo que hacemos es, para capturar el error, poner la palabra reservada WHEN y el nombre de la excepción que está asociado con el error que se ha producido. A continuación, habremos puesto las sentencias que queremos que se ejecuten cuando se produzca ese error. Es decir, el error se captura poniendo WHEN y la excepción, el nombre de la excepción o si queremos que se capturen varios errores en el mismo gestor de errores, lo pondremos de esta manera y debajo ponemos las instrucciones que queremos que se ejecuten cuando se produzcan los errores asociados con esta excepción o bien con esta excepción. En caso de poner WHEN y la excepción, siempre es el último gestor de errores que ponemos y pondremos las instrucciones que queremos que se ejecuten cuando se produzca un error que no se ha capturado anteriormente. Esto es por qué lo ponemos al final de todo, porque si lo ponemos en el medio, va a obviar, en el medio, es decir, debajo de WHEN y otros gestores de excepciones. Estos que pongamos aquí debajo, que pusiésemos aquí debajo, no se ejecutarían nunca. Acordaos, si ponemos WHEN y otros, tiene que ser el último gestor de excepciones que pongamos. Por ejemplo, vamos a hacer un procedimiento que liste los datos de un empleado que se pasa como parámetro al procedimiento. Bueno, que se pasa como parámetro es el primer apellido. Entonces, nuestro programa necesita nombre, lo que queremos que liste el procedimiento. Nombre, primer apellido, segundo apellido, el puesto, el código del empleado y el código de la oficina en la que trabaja. El parámetro es AP, que es de tipo Barchar 2. Lo que hacemos es hacer una consulta en donde buscamos los valores del nombre, apellido 1, apellido 2, puesto, etcétera, del empleado. Los volcamos en estas variables. Esta es la sintaxis válida para el SELECT cuando lo utilizamos dentro de PLSQL. Ya lo hemos visto anteriormente y la clave está en el filtro. El filtro tiene en cuenta que el primer apellido puede llegar en mayúsculas o en minúsculas y el dato, apellido, puede estar en la base de datos, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Entonces, mi programa lo que va a hacer es, espera, que haya un solo empleado con ese primer apellido. Si es así, solo hay un empleado con este valor de primer apellido, lo recupero, hemos dicho, en estas variables y lo muestro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hay ningún empleado con el apellido que se pasa como parámetro? Pues acordaos que dijimos que la SELECT tiene dos limitaciones. Que si no hay ninguna fila seleccionada, se genera un error y si la consulta devuelve más de una fila, la SELECT también genera un error. En cualquiera de los dos casos se produce un error, el control de programa pasaría al gestor de errores que haya puesto, es decir, lo que vaya a continuación del EXCEPTION. No se ejecutaría en esos dos casos esta instrucción de BMS donde se muestran los datos del empleado y vendría a ver si yo, en caso de que no haya ninguna fila que cumpla ese filtro, he puesto el gestor correspondiente. El gestor correspondiente, ya lo veremos en la tabla que os mostraré a continuación, se captura porque hay una excepción que está asociada con ese error, que es la excepción no datafoam. Es decir, cuando la SELECT no encuentre ninguna fila, este gestor de excepciones se traga ese error y dice, vale, lo que tengo que hacer es mostrar este error. Si cuando paso un parámetro hay más de un empleado con ese primer apellido, se generaría un error y el control pasaría al gestor de excepciones. Este primer gestor de excepciones no es el que captura esa situación, este solo captura no encuentra ninguna fila. Cuando se devuelve más de una fila la consulta que he puesto ahí, entonces la excepción que está asociada con ese error es la excepción too many rows, que también veremos en la transparencia siguiente. Es decir, que el control se lo tragaría este gestor de errores y haría lo que hubiésemos puesto a continuación. Siempre es conveniente incluir un gestor de errores genéricos, es decir, si no he puesto ninguno de los, si sucede alguno de los errores que no preveo, que van a ser en nuestro caso podrían ser de tipo de dato, etcétera, etcétera, o tamaño de desbordamiento, porque el primer apellido lo que he puesto como variables para recoger los datos no son del tamaño suficiente para volcar los datos que están en la tabla, pues se lo llevaría este gestor genérico de errores. Esto es, si se produce un error que no es ni este ni este, lo captura este. Vamos a ver cómo funciona para que veáis que efectivamente funciona el, como yo os digo que salen los mensajes de error. Acordaos siempre de, si no tenéis activado la salida por pantalla, activadlo con Set Server Output, ejecutamos el procedimiento, vemos que el procedimiento no funciona, está bien compilado, ya podemos probarlo. Vamos a probarlo lo primero con un empleado que yo ya sé que está en la tabla, que es Bolton. Y el programa funciona como se espera que funcione, el empleado en cuestión es Michael Bolton, tal, 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 tal. Vamos a probar con un empleado que no está en la tabla. Veis que efectivamente el programa termina correctamente, esto es importante que veáis siempre el programa cuando yo capturo un error termina correctamente y me dice no existe ningún manual en la empresa. Cuando yo quiero seleccionar un empleado y el primer apellido se repite, pues el error que se produce es el que tiene asociado la excepción de un mini-rose y vemos que efectivamente me dice hay más de un empleado con primer apellido magaña. Comprobadlo vosotros con una consulta si queréis, hay dos magañas en la tabla. Volvemos a nuestra presentación y os comento, errores predefinidos los podéis buscar en la página de Oracle pero aquí os dejo los que pueden ser más interesantes. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un insert o un update en una tabla dentro de un procedimiento, función o bloque anónimo puede suceder que yo esté forzando a la base de datos a repetir una clave primaria o a bien a repetir un valor de una columna que está con una restricción única. En ese caso, la excepción asociada para esa situación sería tu palo un index y el código de error sería el menos uno. DoDataFone y TooManyRows son los que hemos utilizado. Veis que la explicación es que una sentencia select no devuelve valores y el código de error es menos 1403. TooManyRows corresponde con errores de tipo una sentencia select devuelve más de una fila y el código de error es 1422. El error que salta siempre, que ejecutamos y algo termina mal, lo veréis repetidamente. Este es el que menos información me da de lo que está pasando. Si me dice que algo ha ido mal es el 6501. También tenemos el zero divide y ya os digo que la tabla completa la podéis consultar en Oracle o en los apuntes, que lo tenéis también en una tabla más completa. Como os había dicho, el Buenaders es un gestor de errores que pondremos al final de todo para que si no se ha capturado el error que ha saltado en la parte ejecutable, se lo trague este error. Lo podemos utilizar para que me dé un poco más de información poniéndole a continuación del Buenaders 10 una sentencia como esta. Muéstrame el código de error o muéstrame el mensaje de error. Estos son dos parámetros que me devuelve Oracle en cuanto se produce un error. Y me puede decir, si veo el código, busco el código dentro de la tabla o si veo el mensaje, pues a lo mejor en la tabla me da idea de qué error se ha producido y puedo poner gestor de errores si hay excepción asociada poniendo el buen nombre de la excepción que tiene asociado ese código de error. Otro ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Voy a crear un procedimiento que inserta los datos de un empleado de la base de datos de jatinería. Los datos del empleado se pasan al procedimiento como argumentos. Por supuesto, yo ya me he mirado que todos están en el orden que están en la tabla, por lo tanto, los parámetros son código, nombre, primer apellido, segundo apellido, etc. en el mismo orden que están en la tabla. Por lo tanto, voy a utilizar esta sintaxis cortita de insert into. Inser in tu nombre en la tabla, Values. Si todo ha ido bien, cuando ejecute este procedimiento, lo que va a hacer es validar los cambios. Y me pregunto qué puede ir mal. Pues puesto que el código es clave primaria, si yo quiero repetir el código de un empleado, me va a saltar el error, hemos visto menos uno, que tiene asociado la etiqueta Dupalunindex. Entonces, si yo quiero hacer bien las cosas, tengo que prever que el insert into a empleados puede saltarme el error Dupalunindex. Lo que... lo que... lo que... lo que...